Buenas tardes, ahora vamos a realizar las 30 preguntas sobre el trabajo de psicología deportiva al joven Mauro Fuentes, de Volleyball. Muy bien Mauro, ¿cómo fue que iniciaste ese deporte? Pues le pedí una oportunidad a mi entrenador y me dijo que sí, pues ya vine. ¿Es importante cumplir con la escuela? Sí, sí es importante. ¿Por qué? Pues porque de la escuela normalmente se basa el éxito de una persona. ¿Alguien de tu familia hacía deporte y cuál deporte hacía? Mi papá hacía básquetbol y mi abuelo hacía salto con garrocha. ¿Crees fundamental el trato de tus compañeros? ¿Hacia tus personas? No. ¿Por qué? Pues porque si dicen algo bueno de mí o algo malo, pues yo sé lo que soy, que me importa lo que me digan ellos. ¿Puedes confiar en tu equipo en momentos decisivos? Sí. ¿Por qué? Pues porque normalmente andamos jugando siempre o de bromas, pero sé que en momentos serios, pues cuando se necesita sí lo hacen. ¿Cómo te preparas para una competencia en el aspecto psicológico? ¿Qué piensas antes de una competencia? Me miro a mí mismo haciendo las cosas bien. ¿Cuando un árbitro toma una mala decisión, cómo influye en ti? Pues obviamente no me pongo feliz, pero no es como que me le pongo a alegar. Pues si ya lo tomó ya, ya que el siguiente. ¿Continúas con el juego? Pues sí, no tiene caso enojarse. ¿Sufres? ¿Has estado entrenando enfermo? Muy pocas veces. ¿Qué enfermedades has tenido cuando entrenas? Pues como tengo gripa o no sé. ¿Para ti es un impedimento entrenar enfermo? Sí. ¿Sí te impide entrenar enfermo? Pues es más difícil, pero no me lo impide. ¿Has tenido lesiones importantes en tu carrera deportiva? Sí. ¿Cuáles son? Pues hace un año me lesioné la muñeca. Muy feo. ¿Cómo fue la lesión? En un bloqueo. Me hice una fisura en la muñeca y pues tuve recuperación de unos meses. ¿Qué sentías al saber de tu lesión? Al momento que te lesionaste, ¿qué pasaba por tu mente? Pues no sé, no pensé que nunca me fuera a pasar a mí. Y cuando me pasó fue como que, oh, no, pues... Voy a tener que dejar el voleibol un rato y tener que recuperarme después. ¿Tus padres, ambos te apoyan en tus actividades deportivas? Sí, los dos. ¿Tus dos, por qué te apoyan? ¿Cómo sientes que te apoyan? Pues porque siempre me dan... Dicen que yo tengo que ser mejor que ellos. Y me dicen que pues le eche las más ganas posibles al entrenamiento. ¿Sientes que algún familiar no te apoya en tu ámbito deportivo? Pues a veces mis abuelos que me dicen que entreno mucho, que no tengo que entrenar tanto. ¿Tienes tiempo para convivir con tus amigos? Sí, sí, sí tengo tiempo. ¿Sales los fines de semana con ellos? Poquitas veces, casi no. ¿Por qué? Pues porque hay tiempo para todo, pero no interés para todo. ¿Qué valores te ha dado este deporte? Humildad. ¿Qué otro valor? Respeto. Responsabilidad y compromiso. ¿Qué valor es el más importante para ti? Humildad. ¿Por qué la humildad? Pues porque una persona no es mejor que otra. Y por último, ¿el deporte cambió tu forma de pensar de las cosas, de lo bueno y lo malo? Pues no las cambió. ¿Por qué? Pues porque uno sabe lo que está bien o mal y pues sé que el deporte está bien y pues hago deporte y sé que las otras cosas están mal y sigo sabiendo que están mal. Muy bien. Muchas gracias Mauro. Hasta luego. Gracias.